Preocupante advertencia por terna que propuso presidente Petro para nuevo magistrado, no puede haber una peor. El presidente Gustavo Petro presentó oficialmente este lunes 2 de octubre la terna para ocupar la vacante de magistrado en la Corte Constitucional. Los candidatos son Cielo, Elain, Ruzinke, Vladimir Fernández y Gerardo Vega Medina. Ante el honorable Senado de la República me permito presentar la terna para la elección del próximo magistrado de la Corte Constitucional. Lo anterior con ocasión a la terminación del periodo individual del doctor Alejandro Linares, precisó el mandatario en una misiva. Mediante su cuenta oficial de ex, el abogado Daniel Ruiseño fue uno de los primeros en pronunciarse con respecto a este anuncio del jefe de Estado y compartió una preocupante advertencia, pues los tres aspirantes al cargo se han visto inmiscuidos en algunos escándalos. La activista Cielo Ruzinke fue eternada por el presidente Gustavo Petro para ser magistrada de la Corte Constitucional. También el cuestionado Vladimir Fernández y Gerardo Vega, quien mintió con las cifras de hectáreas de tierras formalizadas. No puede haber una peor terna, indicó inicialmente. Luego sentenció. En 2011 Vladimir Fernández fue retirado del equipo de Empalme y Gustavo Petro, ya que se reveló que había sido apoderado del político del carrusel de la contratación, Germán Olano. Este es el cambio que prometieron en Colombia.